y bueno amigos a mis espaldas pueden observar que estamos en la antigua basílica pero los voy a llevar a hacer un recorrido impresionante por todo el distrito federal obviamente es una de las ciudades más grandes de todo el mundo y los voy a llevar a hacer un recorrido impresionante vamos a conocer lugares maravillosos y sobre todo estamos aquí con toda esta gente que es bien bien linda nos vamos a ir al castillo chapultepec a xochimilco a la feria así que vamos a comer divertirnos jugar y como somos los mexicanos bien despapayosos así que me los voy a llevar a tocho morocho distrito federal así como usted la ven las fotografías y cuadros que la representan así es la capital mexicana su arquitectura que fue parte del antiguo imperio mexica la complejidad de sus edificios históricos las montañas y lagos que la rodean y la vitalidad de toda ciudad que tiene vida y movimiento permanente la caracterizan como una de las más atrapantes del mundo la tradición conserva un lugar importante y la cultura de los pueblos que la vieron hacer son hoy vestigios de los que el distrito federal se enorgullece esta ciudad ha sido una de grandes personalidades entre las cuales destacan los pintores mexicanos reconocidos internacionalmente como lo fue la polémica y controversial Frida Kahlo y el gran muralista Diego Rivera en el barco de la квартиro de San Buenco pero también a la ciudad, los身inde y el gran muralismo es un lugar y que se le dio la sola y que se la habitan en el área y que se la habitan en el lugar y que se la habitan en la ciudad El Distrito Federal se encuentra conformado por 16 delegaciones. Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. El Distrito Federal se encuentra en la ciudad de México. Centro Histórico La Alameda Es el corazón de la Ciudad de México. Es lo que fuera la antigua capital de los aztecas. Ahí inició la historia de lo que con el tiempo se convertiría en la ciudad más grande del mundo. Hoy conserva antiquísimas zonas arqueológicas, la riqueza arquitectónica de 300 años de colonización, tiendas departamentales con más de un siglo de antigüedad, joyerías, restaurantes de alta cocina mexicana e internacional, museos, templos, monumentos, vida diurna y nocturna que no tiene fin. Cabe mencionar que la Bolsa Mexicana de Valores tiene su sede en esta ciudad, realizando aquí las transacciones financieras más importantes. La ciudad de México, fundada en 1325 como asentamiento lacustre en un pequeño islote, llegó a ser a principios del siglo XVI sede del señorío azteca, que controló amplios territorios. Música 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 Gracias. La Alameda es el parque urbano más antiguo del continente. La traza renacentista que se le dio en 1792 antecedió a la mayor parte de los grandes jardines de Europa y es la que se conserva hasta la fecha. Para fines de este año quedarán rehabilitados los 80 mil metros cuadrados de este hermoso paseo que han disfrutado los mexicanos durante más de 400 años. Es la puerta de entrada al Centro Histórico, un privilegiado espacio que está reactivándose gracias a la suma de esfuerzos tanto públicos como privados. Museo Postal El sitio donde se encuentra este edificio dio lugar a otra construcción histórica de la época prehispánica, la Casa de la Esposa de Cuauhtémoc. Es una de las mejores joyas del barroco mexicano. Al Distrito Federal se le considera la ciudad del progreso y la esperanza ya que muchas personas de otros estados de la república vienen en busca de una mejor oportunidad y calidad de vida debido al movimiento de la ciudad ya que las empresas más importantes se encuentran aquí. Museo Postal Catedral Es la construcción religiosa más hermosa de América. Su edificación comenzó en 1532 y concluyó en 1813, por lo que su arquitectura es una mezcla de diversos estilos. Herreriano, gótico, barroco, churrigueresco y neoclásico. En su interior se localizan dos majestuosos altares, el del perdón y el de los reyes. Así como un extraordinario coro, cuya sillería fue traída de Filipinas. Enseñor, gótico, barroco, churrigueresco y neoclásico. Enseñor, gótico, barroco, churrigueresco. Palacio Nacional Palacio Nacional La explanada del Zócalo es considerado por los habitantes y los expertos del turismo el sitio de mayor interés histórico en el Distrito Federal. Visitada por virreyes, presidentes y hasta emperadores y escenario de múltiples acontecimientos, esta explanada merece su admiración. Palacio de Bellas Artes La construcción tiene decoración de origen prehispánico. Cuenta con exposiciones permanentes y alberga 17 murales de los más notables artistas mexicanos, como Rivera, Siqueiros, Orozco, Tamayo, Montenegro, González Camarena y Rodríguez Lozano. El Museo del Palacio muestra relevantes exposiciones temporales de arte nacional e internacional. En el Teatro de Bellas Artes se presentan importantes espectáculos de música, ópera, danza y dramaturgia. Torre Latino Esta se alza sobre el extenso predio que ocupaba el convento de San Francisco, inaugurado el 23 de abril de 1956. Mide 182 metros de altura hasta la antena y cuenta con 44 pisos. En los pisos 42, 43, 44 está el mirador, desde donde puede admirarse la Ciudad de México. Además, cuenta con un servicio de alquiler de telescopios. El mirador cuenta con cafetería y tienda de souvenirs. El resto del edificio está ocupado por oficinas.